Vamos a hacer un enlace simultáneo esta mañana, vamos a empezar con Jorge Navarijo que se encuentra en sala de redacción con importante información. Jorge, vamos contigo, adelante por favor. Así es, Andri, en este momento pues llevando importante información desde sala de redacción y es que quiero comentarles de que nuestro compañero Edgar Quiñones se encuentra en las calles de la ciudad de Guatemala, específicamente en el anillo periférico. Al parecer ya se reporta un fuerte congestionamiento vehicular, en este momento vamos con nuestro compañero. Adelante. Jorge, buenos días, ya me encuentro justamente aquí en el periférico, completamente en vivo con el sistema IPTV para llevarle a usted información importante de todo lo que acontece a nivel nacional. Hoy quincena, hoy viernes 15 de abril, vea usted la carga vehicular que se incrementa cuando es quincena y es que muchos guatemaltecos aprovechan para sacar de casa sus vehículos, pues de esta manera hacen y gozan de ese salario que reciben esta quincena. Vea usted la carga vehicular en este punto tan importante del periférico que conecta a la Universidad de San Carlos y a la calzada Aguilar Patres. Es día viernes, así que yo le recomiendo que si usted aún no ha salido de casa, lo haga con minutos de anticipación, con el fin de poder de alguna manera llegar con el debido tiempo a sus labores o a cualquiera que sea sus actividades. Recuerde siempre que la paciencia es clave y fundamental para estos momentos de tránsito, una carga vehicular bastante fuerte. Usted ya lo observa en estas imágenes como ya muchos guatemaltecos a esta hora de la mañana se dirigen a sus labores cotidianas. Recuerde siempre tener una buena actitud, es importante cuidar su vida y también la de los demás, así que yo le recomiendo manejar con precaución. Hoy ya es viernes, estamos a un paso de descansar este fin de semana, así que usted aproveche este día al máximo y disfrute siempre cada una de sus actividades con una sonrisa y con buena actitud. Recuerde siempre también valorar a sus seres queridos, respetarlos, pero sobre todo demostrarles ese cariño que siempre les tiene y que de alguna manera los hace estar cerca de usted. Así que ya lo sabe, yo le recuerdo iniciar este día con buena actitud, estaremos trasladándole más información de todo lo que acontece aquí en Guatemala. Por lo pronto yo regreso con ustedes. Muchísimas gracias Edgar, pues ya lo vio usted, es fuerte el congestionamiento vehicular y no solamente en esta vía, son varias las que ya presentan. Fuerte congestionamiento, sin embargo en otro orden de noticias quiero contarles que elementos de la Subdirección General de Análisis e Investigación Antinarcótica han decomisado supuesta cocaína, esto en el aeropuerto internacional La Aurora. Parte de las investigaciones han determinado que esta estaba disfrazada como medicina, es por eso que ya fiscales del Ministerio Público se encuentran dando seguimiento a las investigaciones, a las investigaciones especialmente para determinar cuál era el destino y quiénes podrían ser los presuntos responsables de intentar trasladar esta droga en el interior del aeropuerto internacional La Aurora. Esa información que les tengo, yo regreso con más información allá en el estudio principal. Andri, volvemos contigo.